Música Bienvenidos al programa número 50 de Más que Rós. En este programa tan especial vamos a ver lo que fue el segundo festival de Más que Rós en el que actuaron Kárnica y Desgarres. Además sirvió como final del primer concurso de directo Más que Rós y los tres finalistas eran Adarel, de Puntilla y Carnes de Cañón. Os dejamos con la actuación de estos cinco grupos y una entrevista final del ganador del primer concurso de directos. Música Este sitio hace que figure muerto en la vida de los demás sin haberlos sabido me congeló entero, entero y me presto para experimentar. Música Este es el racismo que refleja la libertad. Música Me falta rock y un poquito de olor para mi cabrón. Música 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 Cuando me veo sobre tu sueño por acá Eso no te lo puedo contar Cuando te veo en mi cacho ya no me das Usos complicados de controlar Cuando suena el cerro es porque te vas Por este yo voy a ir Cuando checo la condición a Si no, deja por aquí Dame privilegio de pensar Y escucha por mí Ahora no tengo nada que ver Solo que en su día fui Dame privilegio de pensar Y sigue empezando a mí Para ver que el tacto te empiela ¡Voy en eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!